Muy bien, y a las 10 de la mañana, 42 minutos, esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Presentan a Enrique Genino, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667, y Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Quique, buenos días, buen martes, ¿cómo te va? Nico, Marce, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen martes para todos ustedes, para todo el equipo, oyentes y televidentes del Megáfono. Mucha info para mencionar en esta mañana. En primer lugar, hablemos de los Juegos Bonaerenses. ¿Por qué? Porque sí, hay una clasificada más a las finales en Mar del Plata, que va a estar presente finales de octubre, principios de noviembre en dicha ciudad. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Paz-Pepa, que clasificó la categoría sub-16 de patín en el regional. Fue la ganadora y de esta manera avanza a la siguiente instancia esta etapa regional. Se dio en Los Toldos, así que felicitaciones para ella. Por supuesto, bueno, en pantalla tenemos lo que tiene que ver con todas las chicas que viajaron a la competencia, entre ellas la clasificada Paz-Pepa a Mar del Plata. Felicitaciones para todos los que viajaron y hoy en la escuela industrial será el turno de la robótica. Mientras estoy hablando, está próximo a comenzar esta instancia en nuestra ciudad. Bueno, esperemos también que aquellos participantes que lo hagan puedan destacarse y por qué no llegar a representar a la delegación local también en las finales. Dejamos los Juegos Bonaerenses a un lado en este martes para hablar ahora del fútbol local, que también está vinculado con lo que vamos a tener en cuanto contenido este mediodía en la rosca deportiva. ¿Por qué? Porque la Liga y sus delegados definieron la agenda para la próxima fecha. El domingo a las 2 de la tarde van a estar jugando en el complejo Juventus y Portenio. Este no es un partido más, más allá de que el clausura está definido y Juventus es el campeón. ¿Por qué es un buen partido? Porque es la final del año. Entre Juventus y Portenio se van a ver las caras, no en este partido. Este que les estoy mencionando del domingo a las 14 horas va a ser correspondiente a la sexta fecha del torneo. Pero Juventus se consagró campeón una fecha antes, el equipo dirigido por Juan Carlos Ricci. Así que es un duelo que a ambos equipos le va a servir para medirse, para ver cómo están, para ver cómo llegan a lo que después sí va a ser la final del año, que le va a dar la clasificación y el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol a uno de estos dos equipos. Hoy al mediodía, a la rosca deportiva, vamos a hablar con Juan Carlos Ricci, el entrenador campeón que lo logró ahora con Juventus, que ya lo logró con otras instituciones y quiere el claro objetivo de estar en la primera división, de lograr el ascenso. Así que al mediodía, a no perderse la entrevista con el líder del grupo de Juventus, el líder de este grupo campeón. Y en cuanto a la primera división, les cuento que todos los partidos se van a jugar el domingo a las 4 de la tarde en simultáneo. Es la fecha decisiva, se cierra la primera instancia de este torneo clausura de primera división. Juegan todos a la misma hora, que no haya especulaciones, en distintas canchas van a estar jugando. ¿Cómo se van a dar los encuentros? Bueno, Parque San Martín y Comodoro van a estar jugando en Alberti. En la cancha deportiva van a estar jugando al local ante el Sindicato de Empleados Municipales. En Mechita juega al local ante Nuevo Horizonte. Y en el complejo, una vez que termina el partido del ascenso, 16 horas, arranca Salaberry ante Bragado Club. Así que van a tener que optar por un partido para ir a ver. Bueno, o dos, en el caso de que se queden en el complejo el domingo y ven la sexta fecha del ascenso y después Salaberry-Bragado Club. Mucho fútbol para ver en la jornada del domingo. Cerrando el fin de semana, todavía falta mucho. Y también es una decisión lógica entendiendo que el sábado se juega el Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River a las 4 de la tarde de esta jornada, del sábado. Por eso, todos los partidos el domingo. Para que el público pueda ir con total tranquilidad a ver los encuentros. Dije River y River, antes del sábado tiene que jugar hoy. Un partidazo en Chile ante Colo-Colo, los cuartos de final. Partido de ida por la Copa Libertadores. Nico seguramente ya estará pensando hoy, 21 a 30 horas, cómo va a estar mirando el partido. Qué va a estar comiendo, una picadita, una cerveza o no, agua, gaseosa. Veremos cómo elige mirar el partido Nico. Por ahí se pone nervioso el encuentro que tendrá que disputar el equipo dirigido por Napoleón para los hinchas de River, por Marcelo Gallardo, técnico que supo conseguir dos Copas Libertadores y quiere la tercera. ¿Por qué no? En su cuenta personal tendrá que... bueno, no se va a definir nada esta noche. Pero quizás sí. ¿Quién sabe? Si saca un buen resultado de River, prácticamente va a traerse la posibilidad de cerrar la llave en el Monumental el próximo martes. Hoy, 21 a 30 horas en Chile, Colo-Colo y River. El equipo que dirige Jorge Almirón, el ex entrenador de Boca y que llegó a la final de la Copa Libertadores en la última edición, va a enfrentar al River del Muñeco. Vamos a ver qué pasa. Almirón ya lo eliminó a Gallardo como entrenador de River. En aquel momento fue en el año 2017, siendo técnico de Lanús. Ahí lo eliminó en semifinales de Copa Libertadores. Bueno, después hubo mucha historia que contar y lo cierto es que hoy se vuelven a ver las caras. Lindo partido para ver. Para los hinchas de River, obviamente es el partido más importante de la semana y depende del resultado también las especulaciones para el próximo Superclásico. Porque dependiendo cómo llega, puede llegar a poner titulares o suplentes. Un equipo alternativo el Muñeco, pensando en la revancha y la definición de los cuartos de final, el siguiente martes en el Monumental. Fuerte abrazo Nico, fuerte abrazo Marce, todo el equipo. Al mediodía, la palabra de Juan Carlos Ricci en la Rosca Deportiva. Que tengan todos un excelente martes. Bueno, Quique, muchas gracias por toda la info. Buen martes para vos también. Sí, vamos a ver el tema de la picada, ¿eh? Para ver a River. Y nos encontramos en un ratito, nada más a las 12 del mediodía, con toda la información en la Rosca Deportiva. Presentó el Megadeportivo de la Mañana, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Y Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Música